hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo una colaboración con una amiga muy especial que ella se del canal azul que yo por mi parte como pueden ver les traigo una cena que es la angosta con puré de papa y unos brazos frado ok y ella por su parte les estará haciendo el postre están fantásticos los vídeos y ella estará usando dos de los ingredientes más afrodisíacos ok así que aquí se la presentó como están bienvenidos al canal de pesca y cocina de mi amigo alan espero que se la pasen muy bonito en el día de san valentín y porque solo el día de san valentín se puede hacer todos los días todos los días es para disfrutarse en familia en amigos amigas familia pues ya dije familia pues otra vez pues casi soy yo bueno cuídense mucho de verdad muchas gracias por estar en este colaborativo con mi amigo alan los invito a mi canal de azul cakes y blogs después de ver este guiso exótico o este platillo tan rico que nos va a preparar mi amigo alan por favor quieren saber el vídeo completo y después pasan a mi canal para ver el postre que les estaré preparando en estas ricas hermosas copas bueno hermosas copas ricas todavía no porque están vacías pero bueno espero que pasen a mi canal ok a ver el postre y aquí los dejo con mi amigo alan cuídense mucho igualmente los invito los amigos a que se suscriban a su canal si realmente le interesa el mundo de la cocina ya que ella siempre nos está brindando fantásticas decoraciones de que hay y comidas o que ahí se la recomiendo que en la cajita de descripción les estaré dejando su link para que no olviden pasar la cajita de descripción o en una tarjetita les estaré dejando el link para que vayan y se suscriban y me la apoyen por favor ok estaremos usando la angosta de la florida estaremos usando brazo esprado y estaremos usando puré de papa con trufa con trufa blanca ya mi papas yo la tengo ya pelada y hervida para avanzar el proceso estaremos usando heavy cream para el puré de papa mantequilla y aceite de trufa blanca una cucharada y y y y y un poquito de sal y pimienta bueno para los brazos bravos realmente lo que vamos es a quitarle el tallito y lo vamos a cortar a la mitad por aquí tengo uno lo vamos a limpiar y lo vamos a cortar a la mitad nos van a quedar así hasta obtenerlos todos así ya cortados y limpios lo que vamos a hacer es cortarla a la mitad y la vamos a saltear así mismo con un poquito de sal y pimienta con la langosta de aquí cortada lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de sal y pimienta bueno aquí es muy sencillo lo que voy a hacer es la salsa para mi langosta que realmente viene siendo una salsa de mantequilla con ajo aquí tengo mi mantequilla tengo mi ajo un poquito de sal y pimienta y perejil bien fácil sólo derretimos la mantequilla agregamos el ajo un poquito de sazón y ya un poquito de aceite y lo que vamos a hacer es saltear nuestras blancotas las vamos a saltear pasar por el sartén y después van para el horno bueno ya que está ya dorada como pueden ver lo que vamos a hacer es irla virando bueno lo que vamos a hacer ya a este punto lo vamos a meter al horno por unos 10 minutitos bueno lo que vamos a hacer ahora es derretir la mantequilla le vamos a agregar nuestro perejil y sal y pimienta y como pueden ver ahí tiene mi ajo y tengo el ajo que se va también a sofreír un poquitico para darle sabor a la langosta un poquitico de sal y pimienta listo amigos y así es como queda mi salsa para arriba de mi langosta lo que vamos a hacer es esperar a que mi sartén esté bien caliente pueden ver ya está empezando el charrumito y lo vamos a saltear con un poquitico de aceite listo lo vamos a cocinar por tres o cuatro minutos y así es como más o menos debería quedarles si lo escuchan eso no es quemadito eso es simplemente que es así como pueden ver así es como quedan vamos a servirlo ahora bueno aquí lo tienen mi salsa ahora para mi langosta y así es como queda nuestro plato ya confeccionado super fácil sencillo de hacer bien saludable y exquisito bueno amigos y este es el resultado de mi langosta que realmente quedes fascinado bueno amigos como pueden ver está fantástico super saludable y realmente muy contento con el resultado pues nada amigos si quieren encantar a cualquiera o si quieren sorprender a esa persona tan importante para usted pues realmente se los recomiendo es una recetica un poquito cara pero igual creo que está al alcance de cualquiera y recuerden con el amor si vale la pena pagar lo que sea cuando realmente se quiere ok como pueden ver una vez más bueno amigos esta comida de esta cena la estaré acompañando con un vino tinto rojo es un vino dulce y algo espumoso es un vino dulce y algo espumoso realmente es el perfecto balance que la compra perfecta combinación porque es un vino especialmente para mariscos calamares langosta camarones que ya le enseño la marca es un vino italiano es un vino italiano es un poquito dulce está riquísimo bueno amigos si les gustó la receta no olviden de suscribirse compartir y denle like y realmente si quieren disfrutar de esta colaboración bueno amigos no olviden de pasar por el canal de mi amiga azul que es aquí abajito en la cajita de descripción les estaré dejando el link para que no se pierdan el vídeo que ya les tiene preparado ya que estará usando dos de los ingredientes más afrodisíacos ok no se lo pierdan y los quiero amigos